Hola amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a nuestro canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Estamos aquí con la noticia de Erkan Merik. Se ha anunciado la nueva serie de Erkan Merik. El nombre de la serie, que se emitirá en canal de, es inocente y bella, se prepara para conocer pronto a la audiencia. Producida por Absar Film, Aitak Zizek se sentará en la silla del director y el guión fue escrito por Burku Over, las conversaciones con canal de continúan para la nueva serie, que llevará a la pantalla la impresionante historia de dos niñas que crecen en un orfanato. Erkan Merik, un apuesto actor que apareció en series de televisión como Tú pones tu nombre y Guerrero, fue incluido en la serie en la que Bajar Sain, su de Zulal Guler y Doan Bayraktar estaban en el elenco. Esperamos con ansias el drama de nuestro guapo actor Erkan Merik. Con la esperanza de conocer a la audiencia lo antes posible. Erkan Merik es actor de cine y series de televisión. Nació el 25 de julio de 1986 en Adana. Se graduó del Departamento de Automatización Electrónica de la Universidad de Mersin. Erkan Merik, quien fue escrito en los medios como el mejor modelo masculino del mundo después de Kvanta Tltuikinan Mirzalolu, jugó al fútbol profesionalmente durante muchos años y trabajó como portero. Puedes compartir tus pensamientos sobre Erkan Merik en la sección de comentarios. Espero verte de nuevo con nuevas noticias. Adiós.